La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, Gina Cruz Blackledge, informó que se solicitará al gobierno de la República un informe sobre las reuniones que se tuvieron con el fiscal general de Estados Unidos, William Burr. «Vamos a estar muy al pendiente pidiendo un informe al gobierno de México sobre las definiciones en materia de seguridad y de tráfico de armas», apuntó sobre la visita a México del fiscal estadounidense. La senadora del Partido Acción Nacional indicó que es importante saber, por ejemplo, qué acuerdos o medidas se van a tomar sobre el tráfico de armas, sobre todo en los estados de la frontera norte del país con la Unión Americana. Indicó que por parte de México no se han implementado acciones para combatir el tráfico de armas en los estados fronterizos, como sería el monitoreo o detección de armas de fuego. Este jueves, el fiscal de Estados Unidos, William Burr, estuvo en el país para dar seguimiento con autoridades de México y Estados Unidos a temas en materia de seguridad.